La directora del Centro de Integración Juvenil, Fabiola Ruiz Gallardo, expuso que han estado llevando pláticas en las escuelas de nivel bachillerato relacionado con el consumo de drogas, marihuana, cocaína, piedra y alcohol. Aunque hay preocupación porque se ha incrementado jóvenes de nivel secundaria que a temprana edad ya están metidos en las drogas y el alcohol, es necesario que desde el interior de la familia se tomen medidas. También estamos iniciando la jornada preventiva en Conalep y es dando continuidad, terminamos la jornada con Cebetis, ahora es la jornada con Conalep y evidentemente esto es en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones en el aula. En Cozumel, evidentemente, como siempre lo hemos mencionado, existe un problema con el consumo de alcohol que genera estos riesgos psicosociales, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, también mantienen muchas veces un círculo de pobreza, afecta al proyecto de vida, deserción escolar, rotación de personal, pero también vemos, observamos de los pacientes que recibimos que sigue prevaleciendo el consumo de marihuana, de cannabis, obviamente de cocaína en polvo, de crack y pues aunque en menor cantidad pues también de cristal. Se ha alertado en estas informaciones que a nivel nacional, pues a través de la Secretaría de Educación Pública, de los docentes, se da a los alumnos, se alerta de los riesgos, peligros del consumo de estas sustancias. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes y Va Maldonado.